Hola a todos, hoy me van a tener que acompañar a hacer compras para Raksha Bandhan. ¿Qué es Raksha Bandhan? Bueno, de eso se trata este video. Hoy les cuento todo acerca del día del hermano y la hermana. Y acá estoy, de golpe aparecía en el mercado para ir de compras para Raksha Bandhan. Pero primero, como siempre, las explicaciones que correspondan para que ustedes puedan entender bien de qué se trata esta festividad india que implica la unión, o más unión, o digamos como que mejora el vínculo o lo promueve entre el hermano y la hermana. ¿Ok? Veamos cómo nació esto y de qué se trata. Hay muchas historias diferentes sobre el origen de Raksha Bandhan. Una de ellas dice que el dios Krishna había sido herido en un dedo en la guerra y que Drupadi, esposa de los Pandua, cortó una tira de tela de su sari para vendar esa herida y así frenar el sangrado. Otra dice que la diosa Lakshmi, intentando que su esposo volviera a casa, le ató un raqui al rey demonio Bali en una noche de luna llena y que a partir de allí la costumbre se hizo global. Ahora que están enterados, vamos a hacer las compras de Raksha Bandhan. Yo voy todos los años a una librería porque tienen rakis mucho más lindos que en otros lugares. Así que vamos a ir a esta librería a ver si encontramos algún rakis. ¡Namaste! Rakis, ¿sabes? Rakis. Rakis Kart. Oh, Rakis Kart. Nice. Acá me muestra a la señora unas que son tarjetas, ¿ves? Dice, en Rakis, muchas gracias por ser un hermoso hermano. Y acá viene, ¿ven? El rakis. Hermoso. pero yo estoy buscando unos más lindos más hermosos, no tienes más hermosos, más hermosos en Italia tuvimos este tipo de hermoso solo este bueno, yo estaba buscando algo un poquito más lindo así que voy a ver si encuentro algún otro ¿no? ¿cuánto esto? 30 30 rupes 40, 30 ok, ok bueno, no encontré rakis lindos pero vamos a buscar por otro lugar para allá que también veo, que ve que esta vez no trasqueron, a ver acá en esta librería siempre en las librerías yo encontraba mejores rakis, pero no sé ahora a ver vaya rakis 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 son de rakis caja me dice de otro me dice de otro negocio que era donde iba a ir bueno, vamos a ver si ahí encontramos buenos rakis acá la onda es regalarle el rakis no solamente a tu hermano de sangre sino a tu hermano de corazón al vecino que es buena onda a ese chico que siempre ves y que también tiene buena onda con vos o gente que alguna vez te ayudó en algo no es solamente el hermano de sangre es también gente que te cae bien o que forma parte de tu vida ¿no? en esta tienda que otras veces he comprado aquí vamos a ver si hay rakis lindos bueno, acá sí hay unos rakis hermosos miren miren qué lindos estos ven cómo vienen obviamente que no es solamente el rakis lo que necesito sino que también voy a necesitar arroz y un vermellón para hacerle el dica a mis hermanitos así que miren qué lindos este me encanta estos también son lindos estos con Krishna ven un rakis con Krishna y Rada se ven este con un leoncito este está bueno y acá hay rally para niños ven para hermanos que son más pequeñitos con todos este es Bim que es un personaje de así de historietas es muy popular y si no tenés acá a Pikachu hay de todo tipo de rakis este también es Bim este es hermoso miren este rakis hermoso acá hay uno también con mini hay muchos rakis muchos vamos a ver cuál me llevo ay miren este este viene el rakis y ya viene acá con el vermellón y el arroz muy lindo miren todos los rakis que hay todos esos son rakis todos ven acá hay otros este también tiene ganesha bueno veamos estos me gustan esto me encanta ya tengo tres necesito dos más este también está bueno el verde quiero falta uno bueno y acá tengo ven ahí vienen estos cositos que vienen con arroz y que vienen con el vermellón para bendecir a tu hermana así que me voy a llevar uno por cada uno de los que me llevo me llevo para mí y también para una amiga que no está acá en Rishikesh pero le quiere regalar las cosas a su hermana ok beautiful ¿cuánto? ¿cuánto? ok ahora necesito trece 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 bueno estos son los que son digamos más tranquilos ¿ven? también tengo que elegir de estos para el vecino la gente que vive en mi casa o mejor dicho los dueños de mi casa etcétera y tengo que a ver cuál cuál llevo acá hay más miren acá hay más miren todos los que hay es infinito elegirlos chicos es como muy difícil ay miren esto es acá también ¿cuánto es esto? 70 70 este viene con todo viene con el raki viene con el arroz y ya viene con digamos tenemos el platito para poner todas las cosas y bendecir a tu hermano divinos los rakis preciosos muy lindos bueno acá ya tengo todo para mi amiga para mí para los vecinos y estos también me los voy a llevar listo esto es todo lo que me llevo ok check out thank you ok acá sigue la gente comprando rakis thank you very much bye bueno chicos ya tengo todo tengo todos mis rakis y les voy a mostrar cómo está el mercado digamos acá yo compro porque me gusta ese lugar y me gusta también la librería pero este año en la librería no había mucha cosa pero ahora quiero mostrarles todos los lugares donde venden rakis para que vean digamos lo grande que es esta festividad de amor entre hermano y hermana ¡ojalá! no! 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 Baby 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 ¡Gracias! Y aquí vamos con la ceremonia, que puede ser muy simple, colocar el raqui en la muñeca de tu hermano y agradecerle su compañía y ayuda, o también puede ser un poquito más completa, para eso vamos a necesitar otras cosas, una velita encendida, el o los raquis, arroz, vermellón para hacer el tica y unos dulces. Después de la ceremonia, tu hermano te hace un regalo o te regala un dinero. ¡Gracias por un saludo en mi vida! ¡Más! ¡Más! ¡Tómalo! ¡Tómalo todo! ¡Más! 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 Necesitaba para la última ceremonia del día del hermano-hermana. Miren qué lindos raquis. Bueno, y este es un momento muy especial para mí, porque obviamente son mis dos hermanitos indios a quienes amo con todo mi corazón. AJ y Pablo. Disfruten de la ceremonia. ¡Más! ¡Suscríbete! ¡حتik levante! ¡Suscríbete! Gracias bastante ¡Hastelar de Mesías! Gracias por ver el video.